Con miras en la productividad del primer trimestre del año 2023, es que en el Salón Balmaceda de la Delegación Provincial de Linares se realizó una entrega de bonos a 114 agricultores de la provincia por parte del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. En detalle, la entrega de este financiamiento está enmarcada para la reactivación de productores de maíz de grano. Con cheque en mano, los agricultores agradecieron el beneficio, aunque no miran con buenos ojos la actividad en el próximo año. Yo vivo acá en la provincia de Linares, en el sector Fundo Parmelir, y la temporada se ve bien difícil por el agua, para los cultivos, que nosotros tenemos maíz, así que eso, y que el cheque fue muy bueno, beneficioso para todos. Soy del sector Santa Rosario de Hierbabuena, y está más o menos nomás, porque muchas cosas están ahí nomás, así que no estamos muy contentos. Mire, yo soy del sector de, pertenezco a hierbabuena, bueno, yo lo que sé, que veo, es que un poco escasea muchas cosas. Ahora está todo tan caro que cuesta un poco para decidirse a hacer los trabajos. Están muy caros los insumos, y así, pero gracias a Dios que estamos bien, lo ha ido bien en este momento. Ojalá que los precios no cambien, que eso es lo importante para uno, que hace estas cosas, que siembra, que cosecha, y esperando que todo salga bien para todos los que son agricultores. Y este aporte me está sirviendo, pero mucho, en cuanto a los insumos tan caros que están, y la posibilidad de poder seguir sembrando. Y ojalá Dios que haga que todo vaya bien, de que a la producción me salga todo bonito. El director subrogante regional de INDAP entregó en detalle la cantidad de dinero que recibieron los usuarios, puesto que el monto dependía de la cantidad de hectáreas de terreno de los productores. Asimismo, la autoridad regional entregó un balance de las actividades en INDAP. Estamos bien contentos de poder realizar esta ceremonia que corresponde a una entrega de beneficios por emergencia declarada desde INDAP para agricultores y agricultoras que trabajan en el rubro del maíz. Este beneficio corresponde a 200.000 pesos por hectárea por agricultor, con un mínimo de 2 hectáreas por agricultor y un máximo de 5 hectáreas. Por lo tanto, los beneficios van desde 400.000 hasta 1.000.000 de pesos, dependiendo de la superficie que ellos manejen. Bueno, el balance siempre es positivo en relación a lo que hemos podido trabajar con la pequeña agricultura. Hemos trabajado fuertemente el plan Siembra por Chile, inyectando más de 4.000 millones a nivel regional solamente en lo que respecta a INDAP. Además, hemos trabajado con distintas otras emergencias y también con todo el trabajo que hemos realizado con los servicios de asesoría técnica y los distintos programas de INDAP, llegando a más de 41.000 millones a nivel regional. Por lo tanto, estamos con una ejecución cercana al 100% ya en esta fecha del año y eso nos da pie para poder seguir trabajando de la misma forma. Por su parte, la delegada presidencial provincial de Linares mencionó que en esta ocasión los beneficiados pertenecen a las comunas de Hierbas Buenas, Colbún y Linares. Esperando con el tiempo, Saga también entrega a las comunas restantes de la provincia. Además, hizo un llamado a los agricultores sobre el cuidado de la zona de producción. El llamado al mundo agrícola es cierto es que en este periodo del año las quemas están prohibidas, por lo tanto, es súper importante que mantengamos buenas conductas. Sabemos que en el sector rural hoy día hay harta afluencia de público, tener un buen manejo de los residuos siempre es una buena tarea. Así es que nuestro llamado es a prevenir los incendios, a denunciar cuando estos ocurran también, porque hoy día además hay un foco investigativo en la materia que se está trabajando a nivel regional para poder encontrar a las personas responsables de los incendios que puedan ocurrir en nuestra provincia. Así es que avisar a CONAF, al 130 o también a la Policía de Investigaciones. Gracias.